Hola amigos y amigas, buenas noches, que Dios los bendiga, pues aquí está su amiga Olga Pantoja Este, muy feliz, muy agradecida con Dios porque estoy a punto de iniciar a preparar mis ricos tamales Pero estoy muy contenta porque, que creen, estoy estrenando mi vajilla de Princess House Mis hermosas cacerolas, ollas, este, todo lo que tengo aquí es de la compañía Princess House, miren Ustedes pueden ver esta olla, donde tengo las hojas aquí, este, mojando Miren esta me encantó, me gustó muchísimo esta olla, está bien grande Y pues aquí, pude preparar mi masa, este, bastante espacio para meter las manitas y, este, poder amasarla bien, bien rico, así Y pues esta olla no es, este, tamalera, pero yo la voy a usar Todavía no tengo la olla tamalera, pero estoy a punto de comprarla primeramente Dios Pero igual me encanta, yo la voy a usar esta noche para cocer aquí mis tamales Todo lo que ven aquí es de la compañía Princess House, miren Aquí tengo la rica salsa verde, bien tapadita Para que no le caiga basuras, nada Y pues acá tengo la otra, donde tengo la, la rica carne ya lista, ya cocidita Y pues aquí en esta la voy a usar para amasar esta masa de estos tamales de, de dulce, de piña Ustedes saben que aunque ya, esta masa ya la compré preparada, pero igual Este, hay que darle otra pasadita, otra amasadita, verdad Bueno amigos y amigas, pues esto fue lo que quise compartir con ustedes No lo esté pensando más y no ha comprado sus ollas Créame que es la mejor inversión Es bien bonito cuando uno va a preparar algún platillo Y este, uno tiene todos los utensilios que uno necesita Porque a mí me pasó que estaba escasa de cacerolas, de ollas Y cuando quería hacer alguna comida me estresaba Me ponía nerviosa porque no tenía lo que necesitaba Si quería hacer por ejemplo un pozole Las ollas que tenía estaban muy pequeñas No tenía lo que necesitaba, lo suficiente Y pues gracias a Dios, poco a poco me he ido haciendo de mis hermosas ollas Princess House Estoy muy contenta, muy agradecida Todavía me faltan algunas Pero poco a poco voy a tener toda la vajilla Y les recomiendo que también ustedes, este, poco a poco Se vayan haciendo de todas las cosas que necesitan Recuerden que somos las princesas de la casa Y que pues necesitamos tener todo lo que necesitamos Para preparar nuestros ricos platillos Que yo los bendiga Espero les haya gustado el video Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!